Claro que si damas y caballeros, continuamos, continuamos con este tema que nos solicitaron, luz y agua Gracias compadre, gracias compadre, vamos a ver este tema para todos ustedes, algo que suena sabroso Lo que más quería es tener mi casa, y ahora que la tengo quiero dulce y agua Y alguien me decía, de velas vivía, porque ya tenía, lo que has ganía Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Lo que más quería es tener mi casa Y ahora que la tengo quiero dulce y agua Y alguien me decía, de velas vivía, porque ya tenía, lo que más quería Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con agua, el oído, muy feliz ¡Ay, qué no, compadre, qué no! Continuamos, y continuamos, continuamos con ustedes Vamos con este tema, ándale pues, a ver cómo lo bailan, cómo lo bailan Pardo, ustedes, así es, compadre, ¿verdad? ¡Claro que sí, compadrito! Llegale, llegale Con este tema que también nos solicitaron Tu amor primero ¡Claro que sí, claro que sí! Ándale pues, compadre, vamos a mirarnos ¡Arriba los bailadores! ¡Sos, sobe, sobe, sobe! ¡Así está! ¡Sos, sobe, sobe! ¡Sos, sobe, sobe! ¡Sos, sobe, sobe! ¡Sos, sobe, sobe! por completo, es el más sincero, que no podré olvidarlo en muchos completos. Quizás tú recuerdes, cuando estuvimos bailando y nos besamos, fue lo más hermoso, eso no podré olvidarlo en mucho tiempo. Soy tu amor el primero, pero aunque con besos le di mi amor entero, soy tu amor el primero, porque escucharás mi voz cada momento. Soy tu amor el primero, pero aunque con besos le di mi amor entero, soy tu amor el primero, porque escucharás mi voz cada momento. La, 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 la... Ya no sublas compadre, ya no sublas. ¡Aquí quedó compadre, quedó perdón! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos a cambiar de ritmo, ya que nos ahorita un tema de los terribles del norte! ¡Claro que sí! ¡Algo que se titula colgado de un árbol! ¡Claro que sí para todos los amigos, es lo que suena así! Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa. Si me encuentras colgado del árbol, será por tu culpa. Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa. Con paredes a puro cariño, sirviéndote amor. Si me encuentras colgado del árbol, a nadie le diga. ¿Por qué no hay que no sepa qué loca y tengo la razón? ¿Por qué no hay que no sepa qué loca y tengo la razón? Pero tú lo malo has de lo grande a mi corazón Si me encuentras colgado en el árbol Verás enviando brillar el amor Porque te de querer hasta bordo Nos muerdes en vida, me diste dolor Si me encuentras colgado en el árbol A nadie le diga Porque no hay que no sepa que loca Tengo la razón Si mis fuerzas con mi sufrimiento Te vio en el cielo Pero tú lo malo has de lo grande a mi corazón Si me encuentras colgado en el árbol Verás en el árbol Verás en mi alto brillar el amor Porque te de querer hasta bordo Pero tú lo malo has de lo grande a mi corazón Las casas de madera Claro que sí Ándale pues compadre, ándale compadre Vamos a ver ese tema Las casas de madera, ándale pues Para todos es Algo y suena sabroso Vamos a ver else El miedo sobra que nada me consuela Sin ti mi vida se acaba de ser entera Mi alma blanquera quisiera que me dieras Me estamparices en un pleno tristeza Las casas de madera Parecen derrubarse Igual que yo sé que ella Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire A ver si no regresa Un día van a enterrarme El miedo sobra Que nada me consuela Sin ti mi vida se acaba de ser entera Mi alma blanquera quisiera que me dieras Me estamparices en un pleno tristeza Las casas de madera Parecen derrubarse Igual que yo sé que ella Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Se agrietan con el aire A ver si no regresa Un día van a enterrarme Un día van a enterrarme Y nos piden los temas Entre Perico y Perico Y los dos amigos Creo que sí amigos Prácticamente Con estas dos melodías Nos estaríamos despidiendo de ustedes Ya que termina nuestro contrato Pero no se olviden Que para la música tropical La música norteña La música bonita Solamente con su amigo Chano El Félix de los Teclados Y también le recordamos No se olviden Para pedidos y contestaciones Que al amigo Chano Lo pueden hacer En la avenida Presidente Luis Cortines Número 37C En la ciudad de San Cristóbal De las casas Chiapas Ubicada en la colonia Revolución Lo que sí Para los amigos de Jalón Entonces Estas melodías Y se despide de ustedes Su amigo Chano El Félix de los Teclados Que Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Ándale pues Vamos a ver este tema Dos melodías más Dos racheritas Para todos ellos Algo ser sabroso Entre Perico y Perico Ándale pues Arriba cocinco compadre Sendo y amanece otra vez No sé qué me está pasando Me pido en Perico y Perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo A veces que ando volando El día en que muera yo Quiero morirme en la flor Con el motor alterado Pa' sentir el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción Los que sepan estas cosas Sé que me están deteniendo Y a los que no las conozcan Poco a poco Irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más Se está muriendo La muerte mía está buscando No, no, no me lo voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Si Dios me da licencia De ver otro amanecer Pasa unos toques compadre Porque solito no estoy escondiendo Claro que sí compadre Es así un trupericazo Para que te sientas grifo compadre Los que sepan estas cosas Sé que me están deteniendo A los que no las conozcan Poco a poco Irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más Se está viviendo La muerte mía anda buscando No, 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 no No me lo voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender Si Dios me da licencia De ver otro amanecer Ahí quedó compadre Ahí quedó Ándale pues Continuamos Continuamos ¿Verdad compadre? Que ya nos vamos Ya nos vamos Compadrito Ya terminamos Prácticamente con esta última melodía Nos estaríamos despidiendo Hasta la próxima señores Gracias muy amables Por su presencia Hasta la vista Ándale pues Vamos a este tema Que nos solicitaron para despedir Algo es bueno se va a hacer Pero todos ustedes Los dos amigos Estos eran Dos amigos En el día De Macri Que por no venir Serriokis Robaron Guanacet Ellos Traiban Dos capollos Un oscuro Y un joveno Y en el coveno El dinero Amarillo Y yo No me pongo Amarillo Es mi color Es robando Tireles Graces Con máquinas De vapor Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Es mi color No me pongo Tireles Grandes Con máquinas De vapor Cuál Cuál Amarillo Santo Nimito Y agarraron A José En la esquina Del mercado Lo andaron Y se les fue Ahí quedó Compadre Ahí quedó Más soberas Por todos Gracias Y hasta la vista ¿Verdad compadre Que ya nos vamos? Ándale pues Y gracias Y hasta la vista Pues por todos Ándale Hasta la vista Música Música Cerma Música 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 Uja, 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 uja.